Con Bretaña la verdad es toda una experiencia. Los deportes, Tata. Hola, muy buenos días. Tour de Francia, doctor Londoño. Hoy se despiden de los Pirineos, una etapa muy dura, hoy con dos premios de categoría especial, entre ellos La Meta. Y entre esos dos ascensos, uno de primera categoría, ya cruzaron el primer premio de categoría especial, que fue ganado por Giulio Sicone, del equipo Trek Sejafredo. Tibó Pinó en segundo lugar. Ahí les cuento que Daniel Felipe Martínez, desde el comienzo de la etapa, ha estado en la escapada, cruzó sexto, obtuvo seis puntos en ese primer premio de categoría especial, que tuvo 16.4 kilómetros al 7.1%. Así que Daniel Felipe Martínez nuevamente hace parte de los escapados. Rigober Turán también está haciendo presencia entre esos escapados. Ahí está esta etapa dividida en varios grupos. Primero están seis corredores, entre ellos Bobanaert, el que lleva la camiseta verde de los puntos, y como les digo, Daniel Felipe Martínez, el colombiano. Luego a 2.09 hay otros corredores. Luis León Sánchez, entre ellos, el mejor entre esos tres que están detrás de los escapados, está a 9 minutos 24 del líder. Pero antes de comenzar hablando de lo que está sucediendo hoy, comencemos a hablar de lo que sucedió ayer, 20 de julio, porque lo que se esperaba desde que iniciaron los Pirineos era un duelo entre los favoritos al título. Estoy hablando de Jonas Vinegar, el danés, que es el actual líder de la clasificación general, y Pogacar, dos jóvenes. Pogacar que va por su tercer triunfo consecutivo del Tour de Francia, pues ayer precisamente él fue el que ganó la etapa en un sprint con su rival, gran rival, el danés Jonas Vinegar. Pogacar logró vencerlo, pero solo sacó cuatro segundos por bonificaciones, entraron prácticamente con el mismo tiempo. Y bueno, ahí poco a poco descuenta, está 2.18 del líder de Vinegar, el danés, Pogacar. Hoy es, digamos, la penúltima oportunidad de lograr algo Pogacar, que quiere quitarle esa camiseta del líder a Vinegar. Sin embargo, pienso que entre ellos dos también, el día sábado, doctor Londoño, ¿sabe cuántos kilómetros tiene la contrarreloj del día sábado? 40. 40 kilómetros en esas altas temperaturas. Eso va a ser a muerte. Sí, sí, eso es impresionante. Entonces, pues ayer, claramente, este par de corredores se vieron muy superiores a los demás, si miramos la clasificación de esa etapa 17 ayer, estamos hablando que Brandon Nultic entró de tercero a 32 segundos, de resto Gerard Thomas a 2.07 y Nairo Quintana a 3.32. Nairo se mantuvo en el cuarto ligado de la clasificación general a 7.53. Nairo Quintana. La esperanza de los colombianos es que Nairo logre subirse al podio. Ahora se estaba quedando un poco en ese ascenso al segundo premio de montaña. Ya logró meterse nuevamente en el grupo con los líderes. Nairo está a 2.57 del tercer lugar de la clasificación general, que es Gerard Thomas. Así que tendría que descontarle 2.57. Tiene que ser una lucha muy dura para Nairo descontarle eso a un corredor que se ha mantenido ahí entre los líderes. Como les dije, hoy jueves es la última etapa en los Pirineos. Tiene 143.2 kilómetros. Ya 140 corredores tomaron la salida en esta etapa 18. Tres ciclistas dieron positivo por COVID-19 y no pudieron tomar la salida. Entre ellos el ganador cuatro veces del Tour de Francia, Chris Froome. Tampoco pudo tomar la salida Imanol Erbiti del Movistar y Damiano Caruso del Bahrein. Ellos tres dieron positivo por COVID-19. Pienso, doctor Londoño, que el calor y el COVID son los grandes protagonistas de este Tour. Las altas temperaturas y el COVID-19. Séptimo día para Jonas Vinegar del Jumbo Visma, vistiendo la camiseta amarilla del líder. La camiseta de los puntos, Bonavaert del Jumbo Visma. Cuenta con 214 ventajas sobre el segundo clasificado que es Pogachar. El belga es campeón matemático de esta clasificación por puntos. Así que el domingo subirá por su camiseta verde de los puntos en París cuando termine el Tour de Francia. Líder de la montaña. Oigamos esto. Noveno día en cabeza de la clasificación de la montaña para Simon Guest del Cofidis. Que va camino a convertirse en el primer alemán que gana este certamen en toda la historia del Tour de Francia. Sería el primer alemán que gana esa camiseta como líder de la montaña. Pogachar continúa siendo el líder de la clasificación de los jóvenes. Y el equipo Ineos es líder de la clasificación desde la quinta etapa. Vamos a ver si... Bueno, así que como les digo en este momento ya están subiendo a punto de coronar el segundo premio que es de categoría, de primera categoría. Son 10.3 kilómetros al 8.3 por ciento. Ya la buena noticia es que Quintana logró volver al grupo donde están Pogachar y Vinegar. Él tiene que mantenerse ahí y tratar de pensar en descontarle al que está tercero en la clasificación general. Yo tengo todavía esperanza, doctor Londoño, porque veo que Daniel Felipe Martínez está entre los escapados. Tengo esa de carrera, Daniel Felipe Martínez. ¿Por qué no pensar hoy en un triunfo de etapa para Daniel Felipe Martínez que ya está recuperado? Así que ahí les dejo para que estén pendientes si Daniel Felipe Martínez logra meterse hoy como campeón de la última etapa en los Pirineos. Mañana vendría una etapa llana con dos puertos de cuarta categoría. Y como les digo, el día sábado, contrarreloj individual de 40 kilómetros. Impresionante ese contrarreloj. Sí, sí, eso sí pues. Y que sabemos que Pogachar es el especialista, ¿no? Recordemos cómo ganó, cómo dejó a Primoz Roglic sin Tour de Francia, precisamente en la contrarreloj que hubo antes de terminar el Tour de Francia. Eso fue la de 2019, si no estoy mal. Bueno, Copa América de Fútbol, excelentes noticias para Colombia. Ayer Colombia goleó a Chile 4-0 y Ecuador perdió 2-1 frente a Paraguay. Así que se cerró la fase de grupos, se terminó el grupo A, donde Colombia y Paraguay avanzaron a semifinal. Colombia como líder de ese grupo terminó con 12 puntos, puntaje perfecto. Cuatro partidos jugados, cuatro ganados y, bueno, excelente participación de Colombia. Vamos a enfrentarnos al ganador hoy de Venezuela y Argentina en semifinal. Y Paraguay se va a enfrentar, Paraguay se va a enfrentar a Brasil, el gran favorito a llevarse esta Copa América que se está llevando a cabo en nuestro país. Así que hoy que se define el segundo clasificado del grupo B, Venezuela-Argentina a las 7 de la noche juegan en Armenia. Y Brasil-Perú, Brasil ya clasificado, Perú eliminado a la misma hora en el Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. Así que ese segundo clasificado del grupo B entre Venezuela y Argentina va con Paraguay en semifinal. Y en la Eurocopa femenina de fútbol que se está llevando a cabo en Inglaterra, ayer Inglaterra primer semifinalista frente a su público venció a España 2-1. 28.994 personas acompañaron a la selección de Inglaterra para ver cómo avanzaban a semifinal. Ellos van en semifinal frente al ganador de Suecia y Bélgica que juegan mañana. Y hoy se conocerá la segunda selección clasificada semifinal entre Alemania y Austria, juegan a las 2 de la tarde. El ganador de ese partido se enfrentará en semifinal al ganador de Francia y Países Bajos que juegan mañana viernes. En el torneo del fútbol profesional colombiano por la tercera jornada, hoy tenemos un gran partido entre Deportivo Cali e Independiente, Medellín a las 8 de la noche, el poderoso que empató 1-1 en el Murillo Toro frente a Deportes Tolima en la primera jornada. En la segunda le ganó 1-0 a Patriota en el estadio Atanasio Girardot, está de octavo. Por su parte Cali, que en la segunda fecha perdió con Tolima 2-0, tiene un partido menos, está de último doctor Londoño. El Deportivo Cali no podrá contar con Teófilo Gutiérrez, quien fue expulsado frente al Deportes Tolima. Vamos a ver hoy si en su estadio logran obtener los primeros tres puntos a las 8 de la noche frente al poderoso Independiente Medellín. Y para terminar el Mundial de Atletismo en Estados Unidos, nos alcanzamos a ilusionar con la colombiana Melisa González. En los 400 metros vallas logró clasificarse a la final y luego quedó eliminada, no logró pasar a la final, terminando en el séptimo lugar. Solo las dos mejores de cada grupo avanzaban a la final y ella no logró pasar, quedó en el séptimo lugar. Avanzaban con 55-13 la colombiana, 55 segundos, 13 milésimas quedó la colombiana y en el séptimo lugar no logró pasar a la final. Hay que destacar que por lo menos logró avanzar a semifinal ayer miércoles. Y con este resultado, a Colombia solo le queda la marcha, 35 kilómetros marcha, el día domingo. Eidra Arevalo, José Leonardo Montaña y Diego Juan Pinzón. Y también hay que decir que la participación hasta el momento no ha sido buena. Lo más destacado ha sido esta que les acabo de mencionar, esta atleta colombiana Melisa González, que logró avanzar a semifinal en los 400 metros baña, pero se quedó por fuera de la final. Me despido contándoles que faltan 32.2 kilómetros para terminar la etapa 18. Hoy la última etapa de alta montaña se despiden de los Pirineos. Estamos, como les digo, pendientes, porque tenemos a Daniel Felipe Martínez en cabeza de carrera, acompañado de Babanaert y de Thibaut Pinot. Esos son los tres corredores que en este momento están escapados liderando la etapa. El lote con los favoritos, estamos hablando que el lote con los favoritos está a 2.21. 2.21. Cada vez les descuentan más. Vamos a ver qué sucede en esta última etapa de los Pirineos. La última oportunidad para que Colombia no se vaya en blanco y también para que Nairo Quintana logre descontar y trate de meterse en el podio de este Tour de Francia. Todo en deportes. Gracias a Postobón. 9 y 31 minutos. Bretaña acompaña tus mejores momentos. Bretaña. Bretaña acompaña tus mejores momentos. Gracias.